En el vídeo de hoy te voy a hablar sobre muchas cosas Comenzando porque quizás vaya a grabar una película en el sur de España este verano Te voy a contar sobre el trabajo que estoy haciendo ahora mismo aquí en la calle Te voy a hablar sobre por qué me compré la Blackmagic Por qué voy a dejar de grabar con las H5 Spoiler alert, no voy a dejar de grabar con las H5 Te voy a contar por qué creo que las IH6 no va a ser la mejor cámara que van a sacar Y te voy a contar sobre los patrocinadores de este canal de YouTube Y voy a revisar ahora mismo qué más cosas anoté para contarte en el vídeo de hoy Eso es literalmente todo Ah, bueno, también te voy a contar sobre cómo nos fue en el evento del viernes pasado Donde contratamos a nueve filmmakers por toda España para grabar un mega vídeo Vamos a empezar en la mañana Ok, creo que tenemos que hablar No puedo más con mi vida Y con eso me refiero a que estamos demasiado, demasiado full Gracias a Dios Mi grabación de hoy es en Hortaleza A una hora y veinte minutos de mi casa Que yo vivo en el sur de Madrid Entonces tenemos una hora y veinte minutos para ponernos al día Bueno, antes que nada, mira lo que me regaló mi novia Me hizo un suéter de Wilmer Films Vamos a empezar el hecho Todo lo que a la gente le interesa que es Antonio, te compraste una lag maña y que ahora vas a abandonar la fiel GH5 Para la gente que no le interesan las cámaras que ven en este canal ¿Qué hacen aquí? Genialmente me da curiosidad Para la gente que sabe que le interesan las cámaras Y estén en este canal de YouTube viéndome a mí Muchos sabrán que yo durante toda la vida he usado para Sonic Loomix GH5 Excepto mi periodo de la universidad donde yo alquilaba cámaras Nikon D5300 de la universidad Para poder comenzar mi carrera Literalmente estuve alquilando esas cámaras de la universidad gratis Que me las prestaban para hacer trabajos Durante como un año o algo así Hasta que bueno Ya no Y me compré esta cámara Durante como cuatro años estuve usando las H5 Con eso hice toda mi carrera audiovisual Con eso hice estos 200 vlogs Que me han llevado hasta donde estamos ahora Y con esta cámara he grabado infinidad de proyectos de todo tipo Desde videos musicales hasta anuncios para las mayores marcas del mundo Que dramático Y un montón de cosas más Entonces mucha gente cuando vio que me había comprado Entonces mucha gente cuando vio que me había comprado la Blackmagic 4K Estaba como No, no puede ser, va a abandonar la cámara O sea, no con tanto énfasis ni con tanto drama Pero déjame comentarles algo ¿Tú cuando te compras un destornillador es porque pretendes no usar más el martillo? No, son herramientas completamente distintas El martillo es para caer las golpes o un clavo Y el destornillador es para sacar un clavo Son herramientas que funcionan para cosas distintas Lo mismo ocurre con las cámaras Cada cámara tiene una función Es una herramienta distinta Que simplemente está ahí para ayudarte a cumplir un objetivo Más nada, más nada A un objetivo, ¿no? Hortaleza 54 minutos, amigos Ay, creo que salí 40 minutos antes Voy a llegar 40 minutos antes del trabajo 40 minutos de meditación Vamos para allá El fin de semana pasado tuvimos la grabación del videoclip de Dani Loco Nada que perder Que lo hicimos en Córdoba El videoclip musical Que Dios mío Está quedando increíble Bueno, quedó increíble Pero he visto el footage que grabábamos Y es una absoluta demencia ese video que vamos a hacer Ese video lo grabamos con la Blackmagic Y en un principio es nuestro primer gran proyecto video Que hemos hecho con esta cámara Y me dejó alucinado En muchos aspectos Pero probablemente no son en los que tú piensas La calidad de imagen, por supuesto Buenísima Pero eso no es lo que a mí me importa demasiado Tú sabes que a mí la calidad de imagen es como que Ok Pero no es y que Mi prioridad Mi prioridad son otras cosas Son las características que tenga la cámara De permitirte hacer a ti más cosas Para que puedas contar mejor Una historia Que bien sea Más cómodo para todo un equipo de trabajo Hacer la grabación Para que el cabrón pueda hacer mejor su trabajo Y por lo que el producto final es mejor Bien, porque la cámara te facilita la rapidez En la que puedas tú realizar un proyecto O bien, porque simplemente Esas funciones te desbloquean nuevas cosas creativas Que puedas hacer O te ayudan en cierto sentido Ahora mismo no estoy hablando de una Blackmagic No podría, sería imposible Imagínate que pusieras este monstruo que está aquí Como copiloto Que casi que el detector de asientos del coche Detecta la cámara como si fuese una persona De lo pesada que es Y me obliga a poner el cinturón De seguridad No se puede Es imposible En que me la H5 es demasiado versátil Está construida como un tanque No me da igual Me da absolutamente igual lanzarla donde sea Paz, paz, por aquí, por allá Wow, mira esa luna Entonces Son herramientas distintas Es como si la gente se quejara De que ahora mismo estoy sacando clavos Con un destornillador Es como, brother Los clavos se sacan con un martillo Los tornillos se sacan con un destornillador Son cosas distintas Entonces, quédate quieto Personas que me dicen Que por qué me compré la Blackmagic Y no otra cámara Como por ejemplo La Sony A7IV La A7C3 La FX3 La FX6 Sí, me encantaría haberme comprado la FX6 Uy, 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 uy ¿Qué pasa, pues? Pues es la gritadera Es demasiado temprano Dios mío Qué drama Ajá Pero qué pasa Que cuesta 6.000 euros Esa cámara Solo para tener el cuerpo Luego tienes que vestirla Luego tienes que poner los objetivos Que los objetivos full frame De Sony son carísimos Entonces, bueno Por eso no tengo la FX6 ¿Uy eso ha sido increíble? Sí ¿No hay dinero para eso todavía? No hay dinero para eso todavía Sin embargo No sé qué tan mejor puede ser la FX6 Sobre la Blackmagic Que está en 4K Estoy genuinamente impresionado He grabado De momento Todo en el formato Crudo De Blackmagic Que es el B-Roll La compresión más ligera De todas Creo que es 12.1 ¿No? Es loquísimo De verdad Es súper loco La latitud Y el rango Que tiene Para explotar Esos sliders Para los lados Y conseguir looks distintos Entonces Me he vuelto Como en estos Estos últimos Tres rodajes Que he tenido Que he usado La Blackmagic Para eso Para probarla Me he vuelto Como un poco vago Porque es como No me hace falta Pensar demasiado En que si la toma Está bien expuesta O bien balanceada Al blanco Que se vea bien Eso Es tan Es tan Es tan versátil En postproducción Que puedes cambiar Todo Incluso Como es RAW Puedes cambiar el ISO Puedes cambiar Exposición Es como Tú grabas Si no está Tú simplemente No quemes No quemes Las luces No pongas demasiado oscuro En las sombras Y ya Eso está bien Luego en postproducción Cambias el ISO Y está Y el balance de blanco Ya lo cambiarás Que por cierto Podemos hablar de que Hay filtraciones ahora De las GH6 Ayer me escribió Sergio Moral No Siri No quiero hablar contigo Que ustedes saben Que es el que me ayudó En Córdoba A grabar videos Y Sergio me pasó Unas fotos De una filtración De las GH6 Con las especificaciones Que supuestamente Tiene Y una monstruosidad Supuestamente Que graba en ProRes Que graba en 6K A 60 FPS 10 bits Es una cosa Que tú dices Como que Que es innecesario Ustedes saben Que yo no soy fan Del 6K Me parece que es Completamente innecesario En este mundo En esta vida El 4K Ya me parece Una ridiculez Es como demasiado Entonces Sergio Me pasó todas estas especificaciones Estas mejas Y me hagan cámaras GH6 Que van a sacar Y realmente Me di cuenta Como que Ok Graba en más formatos Graba en mejor 10 bits En más formatos Pero me queda así como Vale está bien Pero Realmente la GH5 Ya es perfecta No tiene O sea No la compraría En la GH6 Con esas especificaciones La única razón Por la cual yo Dejaría de comprar La GH5 Y me compraría La GH6 Es solo si a esta cámara La nueva Le mejoran El autofocus Mucho O sea Se lo cambian De contraste De autofocus Por contraste De autofocus Por dual pixel Para que sea Verdaderamente bueno Como los de la Sony O los de la Canon Y se le mejoran El rango dinámico Te sigo contando Cuando lleguemos A la localización Que va a llegar 40 minutos antes Por cierto Poco se habla Que mis historias Ahora mismo Las están viendo Casi 12 mil personas Unas historias normales De Instagram Esto es una demencia Son demasiadas personas Eso es casi Casi O sea 2000 personas Es casi el año En el que estamos viviendo Faltan solo 22 Son literalmente Las 9 de la mañana Y acabo de recibir Un email De Zion Ustedes saben Que es Zion Ya yo he trabajado Con ellos Haciendo videos en YouTube Acaban de decir Que tienen otro gimbal Que me quieren enviar Que van a sacar nuevo En marzo Y yo Honestamente Quiero probarlo Pero no tengo tiempo De hacer un video Ni de probarlo bien Así que Creo que les voy a decir Que no esta vez Templada Porfa Eso es La perfecta combinación ¿Dónde pongo este café? Con respecto A la película Hace unos días Me escribió por Whatsapp Alguien Y me dice Oye Antonio Mira te sigo por YouTube Y me acaban de proponer Hacer una película Quiero que tú seas El director de fotografía Eso fue un mensaje De Whatsapp Casual Un lunes por la mañana Yo honestamente No entiendo Que está pasando Entonces Entonces si Me acaban de proponer Literalmente Hacer una película Quiero contarte mejor esto Pero quiero el trípode Para poder irme al banquito De allá Que falta un 10 minutos Para que le llegue el cliente Y contarte bien todo Pero me quiero tomar este café Quiero grabar Yo sé demasiadas cosas Lo bueno es que ya tengo Armada la Blackmagic Porque ya no armo cámaras El día del rodaje ¿Dónde está ese trípode? Ah pues Mi coche es un desastre Oficialmente Eh Eso seguro que yo lo tenía Aquí está Vale Me quedan 10 minutos Mi bolsito que me regalaron De Hollywood En el que estoy guardando Ahora mismo Las baterías V-Lock Ah Del otro lado de la calle Hay un banquito De que Te voy a contar Todo mi libro Toda mi historia Aquí mismo es que te voy a contar Muy buenas Hoy estamos aquí Aquí con Sofi Nuestra asistencia de dirección Que tiene todos estos hermosos papeles Que tiene todo el rodaje De hoy organizado Parece poco Aquí Pero aquí hay más Parece poco Pero no es poco Y ahora estamos organizando Lo que vamos a grabar hoy Y por ahí viene Nuestro Héctor Y Esteban Que ahora les voy a contar Quien es el señor Esteban Que nos está ayudando hoy ¿Encontraste? ¿En parking? ¿Al lado? Ah perfecto Buenos días ¿Cómo estás? Me sueño Cámara graba Bueno Bueno que vamos a terminar De grabar ahora Estamos aquí de equipo Sofi Esteban ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les pareció la grabación? Excelente No hemos currado No hemos gozado ¿Cuál fue tu rol Sofi? ¿Cuál fue tu rol? Soy asistente de dirección ¿Y te gustó? Me encanta Me encanta mandar la gente Esteban Asistente general Asistente general Best boy Le voy a dejar los enlaces De las redes sociales De estos muchachos Para que los contraten De todos sus proyectos Si están aquí en Madrid Muy bien No voy a acordar realmente De lo que estaba hablando Hace como 6 horas Que era cuando estaba en el rodaje Pero más o menos Sobre la película Me escribe alguien Por Whatsapp Diciéndome Que quiere que grabe Sea el director de fotografía De una posible película Que va a ocurrir Y va a ser grabada En verano de este año Obviamente eso me parece Una pedazo de locura Que siquiera alguien Me considere para esto Me dicen que va a ser Como para Netflix O Amazon Prime O no saben bien Todavía que Y todavía falta Como pulirse los detalles Y claro Me preguntan que ¿Cuánto cobro? Y ¿Cómo yo voy a hacer? ¿Cuánto cobro por una película? ¿Sabes? Es muy subjetivo Si pones a sacar la cuenta De la cantidad de tiempo Que tarda la película Versus mis horarios De lo que suelo cobrar Por ejemplo Una publicidad Un anuncio No sé Demasiado dinero Y bueno El punto es que Estamos como negociando La cantidad de trabajo Que amerita Hacer una película La cantidad de jornadas De grabación De preproducción Yo también estaría cargado Creo que del etalonaje No sé si de la producción Yo ahora mismo Como que no estoy claro En muchas cosas Pero el punto es que El solo hecho De que hay una noticia Relacional con esto A mí me posiciona demasiado El viernes pasado Tuvimos uno de los eventos Más grandes En los que contratamos A nueve filmmakers Por toda España Para cubrir un evento Y fue increíble Ya sobre todo Literalmente Eso fue todo No hay más nada Que decirle Respecto a este tema Otra buena noticia Me acaban de aprobar La colaboración De patrocinio Con Nanlite ¿Esto qué significa? Que voy a tener lucesitas nuevas Que siempre he querido Los palos estos Larguísimos ¿Sabes? Palos estos de luz Larguísimos Me van a enviar Creo que dos Y también como el controlcito Para controlar Los pavotubs Que se llaman Todavía no sé cuándo Me los van a enviar Pero sé que tengo que hacer Un video pronto Y créeme que lo voy a hacer Porque lo voy a usar muchísimo Y tengo otro más para decirte Que es lo que estaba grabando hoy Lo que viste hoy Esto es un video que realmente Qué fastidio Últimamente me están saliendo Demasiados videos De los que no puedo hablar nada Porque son videos O internos O corporativos Que tienen que si NDAs O sea Non Disclosure Agreements Y no puedo hablar mucho al respecto Pero el punto es que Espero una gran marca En España Y le estoy haciendo los videos internos Para formar a sus empleados Creo que eso es todo lo que puedo decir Aunque yo no firme Creo que ningún NDA Pero bueno Por respecto a tú sabes La cosa de la vida ¿Qué más te puedo decir al respecto? En esta oportunidad Tuve una conversación En el coche Con Sofi Que te voy a poner ahora Le cuento un poco el tema De delegar Sobre todo en este proyecto Donde estoy tan full Con demasiados proyectos Que tuve que delegar En esto que grabamos Hoy y ayer La responsabilidad Relacionada con el guión Que usualmente yo no me siento Demasiado cómodo haciendo Pero me he dado cuenta Bueno deja que Antonio En el pasado te cuente Yo veo como tú no dejas Que yo hago mi trabajo Vale En otros trabajes Como me sentía Como súper innecesaria Porque tú sabes todo Tú sabes Que va Y es como Vale pero yo estoy aquí Para que me escuches también Y yo puedo un poquito guiarte Si estoy aquí Como tu apoyo Como tu discurso No sé qué Pero también puedes preguntarme A mí me falta Me falta todavía aprender eso Más delegación Y al final es que Tú solo Puedes llegar lejos Pero hasta un punto Sí Sí 100% Pero necesitas un equipo Necesitas un equipo Y gente Y en qué confíes Y eso Me he dado cuenta Que al final Cuando tú vas creciendo Tu cabeza empieza A estar tan full Que solo te puedes concentrar En una sola tarea Por eso es que entiendes Aquí La separación Entre el camino De filmmaker Creador de contenido Versus Tu rol En una producción Producción Y a mí me gustan más Ay no sé Me gustan los dos Me parecen igual de interesantes Y divertidos Por un lado Tienes el filmmaking Y creación de contenido Fotógrafo Todo este rollo Puedes hacer lo que tú quieras Eres dueño de tu vida Y tú controlas todo Pero por otro lado Cuando haces cosas En equipos Grandes Puedes alcanzar cosas Que es imposible Hacer tú solo Con mucha más calidad Si me mandaras a elegir Creo que me iría por esta área Ahora mismo de mi vida Pero antes he estado por aquí Y quizás en el futuro Vuelva para acá Cuando me darte Yo que sé No sé No sé nada Tú y yo estamos viviendo Esto al momento Ya veremos qué pasa Esa es la idea De estos vlogs Saber qué está pensando Antonio El 17 de febrero Del 2022 Vamos a despedir este vlog Con un beso grande Con un beso grande De Sophie Dale un beso a todos tus fans Vale Así, así, así Y el baile, el baile Ese es un baile clásico ucraniano